Ayuda Banda XDDD Si no les gusta, haré una encuesta con opciones variadas para ver cuál preferir y no les gusta. Pueden votar cuando salgan del video o cuando tengan tiempo, yo aquí te espero. Ay, por cierto, te recuerdo suscribirte que ya estamos cerca, creo yo, de los 4.000 subs, así que me apoyarías mucho suscribiéndote y dejando tu hermoso like. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. No olviden que pueden dejar un comentario sobre otro tipo de ideas y pues no sé, nos vemos en otro video, se la lavan, bye.